Si tuvimos que callar Fue el silencio que venció a las palabras Fue difícil de olvidar Y cargar este dolor en nuestra espalda Cuando aquello que nos duele lo enterramos Y después resucitamos del olvido Y es peor Cuando no hay respuesta a lo que buscamos Como locos preguntamos si mentir nos fue mejor Guardamos silencio Cuando hay tanto que perder Cuando la verdad nos deja al descubierto Guardamos silencio Por temor a no caer Y seguimos escapando del infierno Si tuvimos que mentir Mantener esta apariencia que inventamos Por temor a no sufrir Y romper en mil pedazos nuestros lazos Cuando aquello que nos duele lo enterramos Y después resucitamos del olvido Y es peor Cuando no hay respuesta a lo que buscamos Como locos preguntamos si mentir nos fue mejor Guardamos silencio Guardamos silencio Guardamos silencio Cuando hay tanto que perder Cuando la verdad nos deja al descubierto Guardamos silencio Por temor a no caer Y seguimos escapando del infierno Guardamos silencio Guardamos silencio Guardamos silencio Guardamos silencio Guardamos silencio Guardamos silencio Cuando hay mucho que perder Y sabemos que no estamos en lo cierto Somos piezas de este juego que es la vida Todos tenemos secretos Y silencio De familia